Bueno, soy Marco Machicado, viceministro de turismo, presto para las consultas que se estén. Comento un poco, el año pasado se ha trabajado en el diseño de una marca turística, país más como marca país real, orientada fundamentalmente a los mercados emisores de turismo, tanto internos como externos, con la idea de tener una uniformidad en la oferta turística, una uniformidad en la imagen institucional de lo que es el destino Bolivia, en términos turísticos. Nosotros hemos trabajado fundamentalmente en lo que es la marca turística Bolivia, con el afán, como te digo, de posicionar al destino en los mercados nacionales e internacionales con una imagen clara, con una imagen coherente a lo que es la oferta turística del país y que nos permita ir posicionando eso, una marca, una iconografía en los mercados nacionales e internacionales y que permite que Bolivia se desarrolle turísticamente. El Te Espera creemos que abre una puerta muy grande a utilizarlo de varias maneras. Bolivia está esperando, es cierto, parece pasivo, por eso el Te Espera te abre la posibilidad de utilizarlo como complemento a esloganes diferentes que puedes utilizar. Te Espera para disfrutar del carnaval de Oruro, Te Espera para disfrutar de su almacenamiento, Te Espera para conocer el desierto de Sal más grande del mundo, etc. Y lo que estamos queriendo hacer es impulsarlo a partir del concepto del eslogan. El eslogan es donde lo fantástico es real. Y este eslogan ha sido elaborado en base a más de 1500 encuestas que se han hecho diferentes turistas que visitaban nuestro país y que para ellos Bolivia era un país fantástico. O sea, fantástico, fantastique, por todo lo que tiene, ¿no? O sea, tienes esculturas vivas, tienes naturaleza casi de manera prístina. Entonces, lo fantástico para un turista que llega a visitar nuestro país es realidad para los bolivianos. Y esa es una realidad que hoy por hoy muy pocos la conocemos y tenemos que conocerla, ¿no? Entonces, el énfasis de esta marca es posicionar precisamente a Bolivia, no solo en el mercado internacional, sino también para los bolivianos. Bueno, un saludo a Expedición Bolivia, felicidades por el emprendimiento. Creemos que todos los esfuerzos que realizan las diferentes acciones, así como Expedición Bolivia, permiten darnos a conocer como Bolivia, darnos a conocer como destino turístico y permiten a nosotros, actores del sector, discutir, proponer y generar políticas para el beneficio de todos. Gracias.